Yo conozco este lugar Yo conozco las caderas en el spiral hacia la cúpula Los granos ceguís no penetran En los oscuros tíos de una limusitud Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan Hay tanto grave a nuestro alrededor Oprenderás Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Yo conozco este lugar Donde todo se la creen Yo conozco la salida de emergencia Que nos salvará En tu nombre en las paredes Si se te esperas no podré dormir Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Aprovechemos Hay tanta calma en nuestro alrededor Y ya conozco Lo que hacer Lo que hacer Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo es que sangra Por el pecho en la cúpula Los rayos de X no penetran Las oscuras brillos de una ilusión Y aún te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el amor Las destilan Hay tanto grande huevo en la cúpula Es amor lo es que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo es que sangra Sobre el pecho en la cúpula Es amor lo es que sangra 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 Es amor lo es que sangra